Mañana se instala la Asamblea Nacional y estoy evaluando, como lo tengo aquí ya, el decreto preparando los contenidos para en el marco del Plan Nacional de Recuperación Económica que debemos asumir todas y todos como un plan nacional, como un plan de todos, como un plan de toda la patria. En este marco, decretar una emergencia nacional de carácter constitucional para abordar los grandes temas de la economía.